¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mis chiquitines y chiquitinas Espero que súper bien Bienvenidos un día más a mis materialidades Y bueno, antes que nada quería comenzar mandando saludos Porque todo el mundo me los pedís Me pedís mucho por Instagram, por Facebook, por Twitter Por un montón de sitios Aunque en algunos de mis anteriores vídeos dijera que me los pidierais por Facebook Sé que algunas personas no tienen Así que bueno, de todas las personas que me la habéis pedido Yo solo he podido coger a unos cuantos Pero no te preocupes porque en el próximo vídeo Mándaréis más saluditos Así que empiezo Un saludo para Bueno chicos, a los que no os he mandado saluditos No os preocupéis porque me los pedís abajo en los comentarios Y en el próximo vídeo que mande saluditos Habrá uno para vosotros Si quieres también me puedes pedir los saluditos por Instagram, Twitter o Facebook Y después un mensigues para ver todas las cositas que publico Bueno pues en el vídeo de hoy os traigo una manualidad de Pokémon Que sé que os gusta mucho Y se trata de un organizador con la forma de una Pokéball Lo he hecho con cartón y lo he pintado utilizando pinturas acrílicas Es súper sencillo y sé que os va a encantar Así que empezamos Pues lo primero que vamos a hacer es pensar de qué tamaño queremos hacer nuestro organizador Y vamos a buscar por casa algo que se acerque más o menos a la idea que tenemos pensada Yo he encontrado este plato Y lo vamos a calcar por dos veces en una lámina de cartón Después lo vamos a cortar con el cúter Y una vez que esté cortado vamos a hacer la base del organizador Vamos a cortar un trocito de la circunferencia Para que el organizador se pueda mantener en pie Sin que esté rodando para los lados Para que el trocito que hemos cortado sea exactamente igual en la otra circunferencia Vamos a poner una sobre otra Y vamos a marcar con el lápiz Luego vamos a medir este trocito que hemos cortado Y vamos a hacer una pieza que mida ese largo que tenemos Que en mi caso son 18 centímetros Por 10 centímetros de ancho Si tú quieres puedes hacerlo más anchito Puedes darle unos 15 o 20 centímetros Así que habrá más cositas en tu organizador Además también vamos a necesitar otra tira más larga Que es la que veis abajo Que va a medir también 10 centímetros de ancho Y de largo le voy a dar unos 50 centímetros Y ya se sobra cortaremos Mejor que sobre Después vamos a coger la tira más larga Y la vamos a hacer como más endeblita La vamos a aplastar Yo voy a utilizar un rodillo De esta manera nos resultará más fácil trabajar con ella El siguiente paso será pegar la base y las piezas laterales Yo voy a utilizar silicona caliente En esta zona también aplicaremos un poquito de silicona caliente Para pegar una pieza con otra Y cuando ya tengamos esta pieza pegada Hasta un poquito más de la mitad del círculo Vamos a cortar con el cúter El trocito de pieza que nos ha sobrado Lo vamos a cortar de la misma medida Que el que tenemos pegado Y ya solo tenemos que pegarlo justo en el otro lado De la misma manera que antes También echaremos un poquito de silicona en el interior Para pegar la base a la pieza lateral Para pegar la otra tapa Solo tenemos que echar silicona en los bordes Los bordes los vamos a forrar con cinta adhesiva de papel Para que no nos queden arrugas Haremos pequeños cortes con las tijeras Y aquí lo podéis ver forrado Para hacer el dibujo central He utilizado una lada de pintura Y con una regla comprobaré Que la he situado más o menos en el centro Para dibujar el botón He utilizado una tapa de un bote de spray Ahora vamos a marcar el eje central De la circunferencia más pequeña Y trazaremos una línea vertical de 3 centímetros Es decir, 1,5 centímetros por encima del punto Y 1,5 centímetros por debajo Esto nos servirá para que el trazo De la línea horizontal que estamos dibujando ahora Sea recto Para que nos resulte más sencillo Podemos ayudarnos de una escuadra Este mismo dibujo lo haremos en la otra tapa del organizador Ya podemos pintarla con los colores de una pokeball Utilizaré pinturas acrílicas Repasaré los bordes con un rotulador permanente negro Para que sean más precisos También podemos pintar los laterales de los tres colores O si quieres lo puedes pintar en tela de negro Como podéis ver el interior lo he pintado de color negro Pero vosotros elegid el color que más os guste Bueno chicas, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y si es así, pues me encantaría que me apoyáis con tu super like Y que me sigas en mis redes sociales Tengo Twitter, Facebook e Instagram Muchas, muchas gracias por verme Y nos vemos muy prontito en el próximo video Chao Ok, ahora chiquitines 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 Gracias por ver el video.